Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio, y hoy ya estábamos en un nuevo vídeo súper especial. Ha tenido que pasar el tiempo, han tenido que pasar los días y pasar los meses, pero al fin voy a poder enseñaros la equipación a Díaz-Tiam Geyst del Bayern de Múnich. Todo comenzó en septiembre, todo se filtró en septiembre. En septiembre, Ojoa la lió pardísima y filtró las colecciones y las equipaciones Díaz-Tiam Geyst para Juventus, Real Madrid, United, Arsenal, etc. Y filtró también la colección del Bayern de Múnich, pero no filtró la equipación Díaz-Tiam Geyst del Bayern. Yo hice un vídeo de la colección Díaz-Tiam Geyst de la Juventus y otro de la equipación de la Juventus, de la equipación Díaz-Tiam Geyst. También lo hice para Real Madrid, United y Arsenal, pero claro, como se haya filtrado la colección del Bayern, pero no se haya filtrado la equipación, dije, vale, me espero, hasta que no se filtre la equipación del Bayern, no voy a enseñaros la colección. Y bueno, ayer Ojoa filtró al fin la equipación Díaz-Tiam Geyst del Bayern. Hace algunas horas habréis visto la colección y ahora ha llegado el momento de enseñaros la equipación. La equipación Díaz-Tiam Geyst del Bayern de Múnich que va a salir dentro de muy poco, antes de que finalice el año. Ya la estáis viendo en pantalla. Sabéis de sobra la iniciativa, sabéis de sobra, o sea, cuál es el sentido de la iniciativa, pero si no lo sabéis os lo voy a explicar. En el Mundial del 2006 la marca Díaz presentó un balón y el balón del Mundial del 2006 de Alemania se llamó Díaz-Tiam Geyst. Ese mismo nombre Adidas luego lo utilizó para llamar a las equipaciones, al diseño de las equipaciones, porque entonces las equipaciones del 2006 tenían todas el mismo template. Y ese template, o sea, ese template se denominó Díaz-Tiam Geyst, al igual que el balón del Mundial del 2006. Lo utilizaron las selecciones, el template fue utilizado por las selecciones, pero claro, cuando terminó el Mundial y comenzó la temporada, los equipos de la marca Díaz también utilizaron ese mismo template. Por ejemplo, el Madrid, el... el Madrid, el Milan, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora lo que ha hecho Adidas es preparar una colección inspirada en esos productos que en el 2006 se utilizaban y en el diseño Tiam Geyst. O sea, Adidas va a traer de vuelta el diseño Tiam Geyst. Y va a hacer una equipación para el Bayern de Múnich con el diseño Tiam Geyst. Y es una equipación que estáis viendo en pantalla desde hace un rato y que sinceramente no está nada mal. Me choca un poco. O sea, la equipación no está mal, está guapa, pero me choca un poco. ¿Y por qué me choca? Me choca porque en la colección veíamos que el color principal era el color rojo. O sea, en la colección que os he enseñado hace algunas horas y que podéis pasar a ver, y os invito a ver, el color principal era el rojo. Pero ahora nos encontramos con que en la equipación el color principal no es el rojo, sino que es el azul marino. Un color que antes era el secundario. Y a mí eso me choca. Porque, quieras o no, me hubiera gustado ver la equipación en rojo. Porque el color principal del Bayern es el rojo, no el azul marino. Por ejemplo, el Bayern esta temporada no tiene ninguna equipación azul marino. Y el color principal del Bayern es el azul, o sea, es el rojo, no el azul marino. Y me choca un poquito. ¿Vale? Porque el azul marino no es ni siquiera el color secundario del Bayern, porque el color secundario del Bayern es el blanco. Y esta equipación me choca. Está guapa, sí, pero me hubiera gustado verla en rojo, tío. En rojo y en blanco, como la que tuvo el Liverpool. Pues te lo juro que me hubiera gustado verla igual. Igual, no azul marino. Está guapa, pero me salga poco, ¿sabes? Me salga poco. La iniciativa está bien, ¿vale? Está guapa, lo comprendo. Con el paso del tiempo lo he ido entendiendo un poquito. Al principio no me gustó mucho, pero ahora sí que me gusta. Y la entiendo, y me gusta, ¿vale? Y bueno, vemos el azul marino, el blanco y el rojo. Y los detalles TMJ. O sea, son los mismos detalles que se utilizaban en el 2006. Aquí veis el logotipo TMJ, que habré puesto en la miniatura seguro. Lo de Climacool. Tal cual lo ponían en el 2006. O sea, tal cual. Y los detalles. O sea, es increíble, tío. Increíble. Y así es por detrás. Por detrás. O sea, es una equipación del 2006. Pero que van a lanzar en el 2021. Y estas habrían sido las primeras imágenes que se han filtrado de esta equipación TMJ del Bayern. Ya era hora, macho. Había tenido que pasar el tiempo. Lo estaba deseando, pero me he tenido que esperar mucho. Y al fin he podido enseñarosla, porque ayer la filtró Ofobal. Y bueno, hace algunas horas he publicado el vídeo de la colección y ahora el de la equipación. Este ya lo habéis visto, pues pasad a ver el otro si aún no lo habéis hecho. Van a estrenarse antes de que termine el año, ¿vale? Me han dicho que van a salir en el 2021. O sea, que nada de esperar el 2022. Salen antes de que termine el año. Así que estad atentos, porque cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Ha sido un placer. Gracias por verme. Suscribiros al canal. A ver si llegamos pronto a los 1.100 suscriptores. Y también podéis seguirme en mi canal secundario, en mi canal personal. En mi canal de Twitch y en mis redes sociales. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!